¿Qué es eso? Ah, es mi teléfono ¿Y ese celular tan bonito? ¿Quién te lo dio? Me lo dieron en mi trabajo, papá ¿Aló? ¿Willi? Estoy en la playa con mi familia ¿Que por qué no te avisé? No hay de qué preocuparse, muchachos Ese tal Willy debe ser su jefe Willy, por si no lo recuerdas Mi turno hoy es en la noche ¿Turno de noche? No piensen mal de mi Tere Ella es incapaz de hacer algo indebido ¿Que quieres que reemplace a Lulu? Pero si yo la vi muy bien ayer Ay pobre, debe estar muerta Es que son muchos clientes Mira Willy Yo no quiero hacerte problema Pero es que las chicas ya no nos damos abasto Y con esa oferta de que el quinto no paga Ya nuestros cuerpecitos no pueden más Yo te ayudaría encantadísima Pero ya te dije que estoy en la playa ¿Sapos, no? ¿Les gusta escuchar conversaciones ajenas? De verdad, yo te ayudaría, pero... Estoy en la playa ¿En qué playa? Willy ¡Toma la bola! ¡Gol! 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 ¡Para la bola! ¡Para el partido! Mi teléfono está sonando ¿Qué pasa? ¡Silencio! ¡Para la bola! ¡Papá! ¿Aló? ¿Estás aquí? Me han venido a buscar. ¿Quién te ha venido a buscar? Mi jefe, papá. Dile que venga, quiero conocerlo. No, papá, no se puede porque está muy ocupado. Así que yo me tengo que ir, ¿ya? ¡Vijita! Ya, ya, ya. Cuídense, ¿ya? ¡Viva! Ese tipo me da mala espina.